El que nos salte es cachureco, el que nos salte es cachureco, el que nos salte es cachureco, el que nos salte es cachureco. Bueno señores, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Esta vez me encuentro en la residencial San Ignacio, donde actualmente vive el expresidente Juan Orlando Hernández. Aquí hay fiesta, como pueden ver, en esta parte de acá afuera se encuentra un pariseo, porque estamos alegres de que Juan Orlando ya fue solicitado de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, hasta Honduras recibió carta de amor este 14 de febrero, debo decir que estoy contento. Nadie se... espero que pues se cumpla y ojalá se lo lleven. Está con dudas pues de a ver de dónde realmente se encuentra él. No creo que, siendo honesto, no creo que sea tan maje como decimos nosotros, pues que se encuentre en casa sabiendo que lo van a pedir de extradición. No sé, a eso me dice mi sentido común. Pero bueno, por ahora, pues las cosas están acá algo intensas. Está... estoy viendo bastante movimiento de la Guardia de Seguridad, de la residencial. Los policías no están haciendo nada al respecto. Pues van a empezar a poner algunas vallas de seguridad. Supongo que para que los... las personas que vengan pues no se pasen como de donde se deben de pasar. Porque independientemente pues es una zona residencial. Y no solo está en la casa de Juan Orlando, sino que pues hay más casitas por acá. Aquí hay algunos periodistas haciendo su trabajo. La policía. Y la verdad de las cosas, súper genial. ¿Alegre, loco? ¿Alegre? Claro que sí, claro que sí. Me llega. Es un día histórico. A huevos. Hemos pasado muchos años luchando en las calles. ¿Recibiste carta de amor hoy? ¿Ah? ¿Recibiste carta de amor hoy o solo la carta de amor que recibió Honduras hoy? Sí, claro. Claro, claro, ¿para qué mejor regalo que este? A huevo. Y por acá también. ¿Y usted alegre, contenta, emocionada? Todo Honduras lo estaba esperando. Y hoy mágicamente el 14 de febrero, ¿qué mejor regalo podemos esperar a los hondureños? A huevo. O sea, ahí está, señores. Cientos de hondureños alegres por esta eventualidad. Está súper genial. Aquí hay muchos periodistas. Hay varios medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación haciendo su trabajo por acá. Y qué bueno, señores, qué bueno. Me gusta esto, por aquí hay más marimba. ¡Loco, alegre! ¡Ey, Gazú, eso, Gazú! Está alegre, loco. Sigan, ve, y vamos a estar acá. Estamos alegres toda la vida, con la lucha, siempre. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde el Manchén. Desde el Manchén. Así de que pase en totalidad ya está la solicitud de extradición. Y eso me encanta, me fascina, me gusta, me llega. Como a muchas de las personas que se encuentran acá en este momento. Pues podemos ver que, pues, todos acá en paz. Solo esperando que pase lo que todos nosotros queremos. Y la verdad, ¿qué onda? Y la verdad, muy alegres, muy contentos. Y, bueno, ¿qué les puedo decir yo, señores? Yo, me levantaron de mis aposentos y no podía decirle que no a esto. O sea, le dije que no a mi ex, pero a esto sí no le puedo decir que no, señores. Honestamente se los digo. Y, bueno, papi, me llega. Disculpad, disculpad. Y la verdad, la verdad de las cosas es que, señores, otro pedo. Otro pedo. Miren, aquí hay algunas personas haciendo su chamba. Y qué bueno, señores. Bueno, a los que no veo aquí, son a los de los influencers de este hermoso país. Pero bueno, aquí están, señores. Miren, otro rollo. ¡Qué emoción! Bueno, aquí viene entrando un automóvil. Bueno, vamos a limpar la cámara, que ahorita está medio brisando y se me está mojando un poco. Hoy sí, señores. Bueno, aquí vemos, pues, auto entrando. Supongo yo que es de algún vecino. No creo yo que sea de las... Que tengan que ver ni con la policía ni con el mismo expresidente. Bueno, vamos a ver si encontramos algún periodista. Está desocupado ahorita, que lo dudo. Pero vamos a ver por acá, señores. ¿Qué onda? Bueno, vamos a ver. Miren. Alegre. Bueno, hay carnaval, señores. No pretendo estar aquí toda la noche, si les digo. Ah, pero, pues, no me podía perder esto. Ahí vienen llegando más policías. Vean, aquí están... Bueno, ahí vienen llegando más policías. Vamos a ver si me puedo acercar un poco por ahí. Bueno, aquí ya se está poniendo intenso, ¿ah? Estamos en la casa... Bueno, estamos en la residencial donde actualmente vive el presidente, el expresidente Juan Orlando Hernández. Como dato interesante, déjenme decirles que de los últimos cuatro presidentes cachurecos, a tres les han quitado la visa. Entonces, como que está interesante esto, ¿ah? Los números hablan por sí solos. ¿Qué tal, amigo? Saludos, hombre. Un saludo a la cámara, mi canal de YouTube, ¿eh? Un saludo para los... Para el público, los amigos de... De Gazú. ¡Ah, huevo! ¡Loco! Vean, obviamente, vos estás más informado que yo al respecto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo ves todo este ambiente político, todo esto que está pasando ahorita? Que por lo menos, nadie lo esperaba, por lo menos hoy. Bueno, es una situación bastante complicada, Gazú, para todos. Tanto para las personas, para las autoridades hondureñas, las extranjeras. El gobierno actual, no sabemos nosotros cómo va a manejar esta situación en lo que sigue. Es decir, por el momento, pues ya se sabe de que van a proceder con la captura del expresidente porque ya personas, inclusive de la DEA, hemos observado nosotros que han ingresado vehículos de la DEA. Y nosotros hemos visto en otro tipo de extradiciones, que es el que transporta a los personeros de la embajada, han ingresado a este lugar y asumimos que ya llegaron para poder encargarse de esta situación, que no es sencilla, es un contexto bastante diferente al del resto de extraditados. Ahora, fuera del contexto periodístico, siendo consciente, ¿vos crees que sea tan magia de quedarse en la casa sabiendo que lo van a pedir de extradición? Bueno, pero es que yo creo que es la mejor alternativa que tiene, huir. Negociar. Correcto, huir, porque a medida pasa el tiempo y si él realiza otro tipo de acciones que son en contra de los procesos penales, la situación se le agrava. Bueno, los abogados de él dijeron que la mala suerte de él es que es el último en la cadena de los narcotraficantes acusados en Estados Unidos. Los primeros se vieron beneficiados porque el primero que llegó denunció al otro. Sí. Delantó al otro. O sea, ya no tiene quien echarle tierra. Ya no tiene quien echarle tierra. Entonces, la situación es bastante complicada. Entregarse o someterse al proceso es lo mejor que le puede pasar, según los abogados penalistas que lo están protegiendo. Huir complicaba su situación legal. Oh, bueno. Sí, ahora ya explicándomelo así, yo creo que ya he visto hoy la razón de que el brother está ahí viendo Twitter, cómo está la onda. Sí, porque muchos pensaban que podía huir a Nicaragua, pero el detalle es que en ese momento hay un presidente que podría protegerlo, pero los poderes no son para siempre, por siempre. Y él es un vivo ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, mejor someterse al procedimiento. Y a ningún gobierno creo que le interesa proteger a un narcotraficante. O sea, es diferente a un asilo político que te catalogan como narcos. Sí, así que estar pendiente porque a las 9 de la mañana se va a reunir el pleno de la corte mañana para designar el juez que va a decidir qué es lo que va a hacer. Si realmente decide mandarlo o de repente se saca ahí un proceso penal aquí en Honduras y que lo encarcelen unos 20 años para evitar ir a Estados Unidos, porque esa sería otra de las opciones. Así que eso se va a saber a las 9 de la mañana cuando ya el juez diga qué va a hacer con él. Si decide extraditarlo o Juan Orlando mejor prefiere que se le abra un proceso penal aquí por delitos cometidos aquí en Honduras y ser condenado acá. Hay una gran diferencia acerca de estar en una cárcel en Honduras y en Honduras. O sea, ahorita me dijiste eso y yo solo me imaginé la cárcel que hizo un ex narco colombiano que él la creó y tenía su propio pariseo ahí. Y él hizo dos. Puede estarse turnando. Correcto. Y este hizo dos. Ah bueno, tiene sede ahí. Tiene varias sedes. Bueno, muchas gracias, man. A la hora de que sué. Gracias, periodista TN5. Saludos para tu gente. A huevo. Para tu gente. Me llega. Bueno, nosotros seguimos por acá. Bueno, aquí vienen algunos policías. ¿Puedo traer el número, va? Está potente esto, gente. Está potente. Está re potente. Bueno, por acá estoy robando luz a los periodistas para que por lo menos verme un poquito. Me toca estar robando un poco de luz porque no traje luz. O sea, realmente les digo, me vine de un solo. No la planeé. Nadie la planeó. Y aquí estoy. Bueno, aquí transmitiendo en vivo también desde la página de Facebook. A la mañana. Destinar. Y personas con la bandera de Honduras. Los simpatizantes de Salvador. Estamos muy alegres. Esta es una lucha que desde los indignados, nosotros estuvimos aquí presentes en esta misma calle. Fuimos gaseados por el Ministerio Público a través de la Policía Militar y la Policía Nacional. Exigiendo a nosotros justicia y lo que nos dieron fue gas. Pero hoy se está haciendo justicia por medio de otro país. Pero ahora exigimos de que el Ministerio Público y la misma Corte Suprema de Justicia hagan una remembranza para lo que ellos existen. Y se investigue a todos los funcionarios del ex gobierno de Juan Orlando Hernández. Porque sabemos que por medio de ellos pudo haber lavado dinero a Juan Orlando ya que él es narco. También pedimos de que se investigue a todos los diputados cachurecos que han sido acusados de ser cómplices del narcogobierno. Muchas gracias señor y bueno, qué bueno señor. En este mundo, son un cerote semejante, ayepto, peyorante, que ni sabía el significado de esta palabra, mierda. Te hablo en español cerote. Bueno, muchas personas indignadas y a la vez alegres de todo lo que está pasando aquí. Está potente esto, de repente está potente. Aquí gritando al brother que está eufórico gritando. Dayanita. Hola Dayanita, ¿cómo estás? Ella era mi camarógrafa en el choucero. Oye, tú eres Feren Gazoo, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ah, bueno, aquí estoy con el youtuber Gazoo que entrevistó en exclusiva a Luis Comunica, ¿verdad? Correcto. Luisito. Correcto, correcto. Y es HRN que te saluda, ¿cómo estás? Ah, listo, mucho gusto amigos de HRN. Aquí estoy, pues grabando por mi canal de YouTube casualmente. Y bueno, viendo la alegría de muchas personas que han esperado esto por 12 años incluyéndome. Es un suceso internacional. Totalmente, es un suceso internacional. Y por otra parte, pues, es la carta de amor de los Estados Unidos hacia Honduras. Alegre. Lamentable también de que tiene que ir a un gobierno extranjero, pues, hacer este tipo de cosas que nosotros deberíamos de hacerlo con un 100% de efectividad. ¿Cuánta gente se te ha pegado ahí en Pérez, en las redes? Uy, en las redes sociales. Bueno, ha sido bastante crecimiento. Quiero agradecer a las personas que, pues, me han apoyado bastante. La verdad, pues, tengo ya 10 años de crear contenido para mi canal de YouTube. Y bueno, esto fue un... ¿Pero te hizo famoso también? Sí, no, claro que sí. Eso no lo discuto. Creo que el brother, pues, quiera si o no, sabemos el alcance que él tiene en redes sociales. Y que él me invitara, pues, a ser parte de su guía aquí en Tegucigalpa. Para mí fue un arte. ¿Estuviste con él en el Picacho? Estuve con él en el Picacho. Lo llevé a Tito Aguacate y después me lo llevé para el Picacho. Y allá le hice la entrevista. Y si hubieras quedado aquí, lo tuvieras aquí, ¿verdad? Correcto. Si él se quedaba acá, ¿qué estuviéramos con él grabando? Eso no lo tengan duda. Bueno, muy bien. Gracias, gracias. Buena onda, bueno. Aquí estamos, señores. Me hicieron una pequeña entrevista, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vean, señores. ¿Quién será el que viene por ahí? Bueno, es chofer. Vamos a ver por acá. Vienen policías. Viene, no sé si viene a escoltar o se viene a llevar. Vamos a ver, ¿tiene placa? Sí, sí, tiene placa. Pero bueno, vean, señores. La gente alegre. ¡Casture, no! ¡Casture, no! ¡Casture, no! ¡Casture, no! ¡Casture, no! La gente se encuentra gritando, ¡Casture en Ajo! ¡Casture en Ajo! ¡Casture en Ajo! ¡Casture en Ajo! Las posibilidades tienen que trabajar, vamos a ver. Para llevar a cabo, pero con la acción en nuestro país. Está potente esto. Está potente, vean. Imagen épica esto, ¿verdad? Ahora, imposible que los policías le hagan algo a una bandera, a esta bandera de libre. Creo que los tiempos donde la policía gaseaba libre, pues se quedaron atrás. Ahora no queda más que respetar la bandera de un partido político que es el que actualmente tiene el poder presidencial. No se por qué no los dejan pasar, pero algo está pasando acá. Muchas personas transmitiendo desde varios puntos de vista. Hoy sí, creo que estamos bastante cerca de que pase eso que ya a ratos queremos que pase, que se lleven a Juan Orlando. ¡Fueron! 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 ¡También se nos va a ir por imbéciles! No defiendan a sus putas ¡Que lo entreguen! ¡Astura, rejón! 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 ¡Deja de defender narcos! ¡Astura, rejón! ¡Ese espíritu que está apoyando a ese hijo de puta! ¡Ya viene la gente que mató de basura! ¡Abladillos mierdas! ¡Deja de defender narcos! ¡Abladillos delincuentes! ¡Somos delincuentes también! ¡Lo que te están pagando es lo del pueblo hondureño, hijo de puta! ¡Tener unidad y entregarlo a poder! ¡Esos son los fondos del seguro social! ¡De la pandemia! ¡De los hospitales móviles! ¡Delincuentes! ¡No les da vergüenza recibir dinero manchado de sangre al pueblo hondureño! ¡Tener unidad, hijos de puta! ¡Mierderos! ¡El infante! ¡De la dicha eres! ¡Papá, no les da vergüenza! ¡¿Dónde está el dinero?! ¡Delincuentes! ¡Abladillos! ¡Abladillos! ¡Papá, no les da vergüenza! ¡Papá, no les da vergüenza! Como de que el dinero con el que están pagando es el dinero del pueblo! ¡Dinero del seguro social! ¡Dinero del Infob y todo eso! ¡Está potente esto acá! ¡Súper, súper potente! Bueno, por aquí me encuentro... ¿Cuál es su nombre? ¡Víctor Hugo Romero! ¡Víctor Hugo! ¡Cuénteme, Víctor Hugo! ¿Usted lo vio ahí como observando cómo está toda la onda? ¿Alegre? No, estamos alegres, estamos felices. El pueblo hondureño se lo merece y todos ustedes, ¿verdad? La verdad es que ya no se aguantaba esta dictadura, ya el pueblo hondureño estaba sufriendo, lo habían saqueado, habían hecho actos de corrupción, narcotráfico y el pueblo ya estaba prácticamente en el colapso total. No sé si escuché mal, ¿es diputado usted? Sí, somos diputados actuales, estamos del departamento de Copán. ¿De Copán? ¿Diputado por departamento de Copán? ¿Por qué partido? Estamos con libres. ¿Con libres? Ok, listo. Ahora, pregunta, porque usted como está dentro del Congreso, ¿qué papel va a tener el Congreso Nacional a partir de mañana con respecto a esto? ¿Va a haber alguna noción? ¿Algo que se viene? ¿Algo que usted me pueda comentar al respecto? ¿En cuanto a la extradición? ¿Sí? No, eso se estaba dado, eso era una bomba de tiempo, la extradición de Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño lo sabía, los Estados Unidos sabía muy bien, lo que pasa es que los Estados Unidos es un país que le saca a usted todo y ya cuando ya no tiene nada y sabe que usted está implicado en algo, lo agarra y se lo lleva también a que pague su condena ya. Bueno, mañana vamos a estar en ese Congreso discutiendo lo que es el empleo por hora, que está afectando mucho al pueblo hondureño, ¿verdad? En ese Congreso vamos a derogar leyes para que el pueblo hondureño se sienta bien y que ahora es el pueblo el que manda. Muy bien, muy bien. Bueno, yo fui esclavo del empleo por hora en una radio donde es ridículo el pago y debo decir que, bueno, ya, yo soy parte de lo que sí está de acuerdo con que se quite eso, porque al que beneficia ese tipo de leyes es más que todo al presario, al patrono. En este caso, ¿cuánto se tardaría en aplicarse? O sea, si mañana se deroga la ley del empleo por hora, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para que se aplicara? Mire, la verdad es que mañana se va a derogar porque los diputados nacionalistas nuevos no creo que estén con la misma condición de la bancada vieja, de los corruptos. Los diputados liberales también ya vieron que el pueblo es el que manda y mañana van a estar a favor de esa ley para que sea derogada y posiblemente la próxima semana, como el combustible, va a ser también ya publicada en la Gaceta para el cual el efecto sea rápido y el pueblo hondureño pueda gozar ya de sus privilegios y sus prebendas. Correcto. Bueno, muchas gracias. Me gusta que ande por aquí. No anda con seguridad, anda relax. Sí, se ve como más chiles que los demás. Ah, no, claro. A copas no le pegue el sol, ya viva. Ya, pero somos copanecos. Los copanecos tenemos rasgos de los más de español, ¿verdad? En ese lado habitaron más los españoles y por eso que nosotros somos así. Pero la verdad es que somos trascendencia de indios y somos igual que todos. Me alegra. Bueno, ¿su nombre lo repites? Víctor Hugo Romero. Víctor Hugo Romero, actual diputado de ingreso por el departamento de Copán por parte del Partido Libre. ¿Esto es diputado también? También anda otro diputado ahí. No, hombre. Colón. Por parte de Colón. Bueno, andan pues las figuras políticas pues más representativas de cada partido y que bueno, me alegra ver esto acá. Y que no anden con guardias de seguridad y no andan con mucha loquera. Y ahí está la diferencia del congreso anterior a este señor. Así que pues seguimos en esta increíble aventura. Yo me despido. Este... Quiero decir que este video es corto. Vine porque era necesario y aquí me encuentro pues. En donde pues realmente muchas personas ahorita quisieran estar. Y la verdad estoy muy contento de estar acá y ver la alegría de muchas personas que están emocionadas. porque por fin va a haber justicia después de 12 años acá en este país. Yo pues contento de esto, contento de esto y pues totalmente, totalmente pues muy empático con todos los que están acá. Cuídense, los quiero mucho. Nos vemos en mi próximo video de YouTube. Perdonen la calidad, pero es que no hay luz. Es de noche y pues me tengo que estar robando la luz de algunos de los periodistas que andan con sus cámaras para poderme ver más o menos. Ando sin los coroches al aire, entonces como que mucha gente no me conoce. Pero queda acá la médica onda como está, todo suave. Y pues bueno, aquí estoy. A punto de ver este increíble... Este increíble suceso. Espero tener chance de grabarlo. Nos vemos pues. Hay los vidrios a la próxima. Yo creo que hay cosas que sí no hay que hacer, ¿verdad? Hay cosas que sí no se hacen y pues dañar ese tipo de cosas no creo que sea lo correcto. Pero bueno, cuídense. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Yo soy Gazú y ustedes los chiquis que siempre ven mis loqueras. ¡Ay no bien!